¡Eso estúpido! ¡Súdalo! 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 ¡No! 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 Hola chicos y señoritas, el día de hoy les traigo un video algo distinto a comparación del contenido que traigo usualmente al canal, como son las teorías, las filtraciones, etc. Pero de igual manera, espero que les guste este video. El día de hoy les traigo el top 7 de los mejores regalos para navidad de Fortnite Battle Royale. Y antes de comenzar, me gustaría aclarar que este top ha sido ordenado considerando tanto el precio como lo que es la disponibilidad de compra. Es decir, qué tan accesible es el producto para las personas. Sin duda alguna, un artículo no muy barato que digamos, pero que sin duda varios de nosotros querríamos tener. Primero que nada, hay que mencionar que sus precios varían dependiendo la consola que elijas. Pues, la Xbox One S Bundle Edition de 1TB tiene el precio de alrededor de $350 dólares. Mientras que la Nintendo Switch Double Helix Edition cuenta con un precio de alrededor de $850 dólares. Por lo que su precio no resultaría ser lo más accesible que digamos para algunos. Aunque, un extra que te incluye esta consola es una skin totalmente exclusiva de la plataforma. La consola Xbox te incluye el conjunto de E.O.N. que tiene una skin, un glider y un pico junto con $2,000 pavos. Y la consola Nintendo Switch te trae consigo el conjunto Double Helix que consta de igual manera de una skin con mochila, su glider y su pico. Además de $1,000 pavos de regalo. Yo no sé ustedes, pero a mí no me importaría quedarme sin comer por un par de años con tal de tener este par de skin exclusivas. Si necesitas un nuevo mando para tu PlayStation, pues sin duda alguna este control inalámbrico DualShock 4 es la mejor opción. Pues es un regalo perfecto para que los jugadores de PlayStation puedan seguir jugando y saquen sus victorias magistrales con él. Pues cuenta con la sensación, forma y sensibilidad mejorada. Ofrece a los usuarios un control absoluto sobre todos los juegos en el sistema PlayStation 4. Además de que te incluye de regalo la skin exclusiva Royal Bomber, junto con $500 pavos. Y sinceramente, aunque no tengo PlayStation 4, no dudaré en pagar $190 dólares solo para tener esta skin exclusiva en mi colección. Estamos hablando de nada más y nada menos que el famoso Rocket de Fortnite, pero aquel que podemos encontrar en la época de Halloween. Pero esta vez una réplica oficial y exacta con sonido incluido. Este accesorio cuenta con luces y sonidos, cuyos cuales están inspirados en la versión del videojuego. Sus dimensiones son de 30 pulgadas por 7.7 pulgadas y 8 pulgadas. Necesita baterías AAA, cuyas cuales no están incluidas. Y su precio es de alrededor de $50 dólares. Y a pesar de que este artículo es de Halloween, a mí me encantaría recibirlo en estas épocas navideñas. Así es, para la fecha en la que estás viendo este video, podrás encontrar en venta réplicas oficiales del pico Rainbow Smash o golpe arco iris y del pico Party Animal o rey de las fiestas. Estos objetos son de tamaño real y para que te des una mejor idea del tamaño de cada uno, te diré sus medidas. Y el precio de cada uno es de $200 dólares el Rainbow Smash y $40 dólares el Party Animal. Personalmente, a pesar de su precio un poco elevado, yo haría lo que fuera con tal de tenerlos en mis manos para poder añadirlos a mi colección personal. Así es chicos y señoritas, existe una versión del tan famoso juego de mesa Monopoly dedicada al juego del momento, Fortnite Battle Royale. Y a comparación de sus demás versiones existentes, esta edición es algo peculiar, pues aquí no se trata de poseer, sino de sobrevivir. El juego contiene un total de 27 atuendos. En este juego de mesa pueden participar de 2 a 7 jugadores. Estos deberán reclamar ubicaciones bien conocidas como propiedades. Los jugadores deberán ganar fichas de puntos de salud en lugar de dinero, para así permanecer en el juego. Deberás utilizar los objetos del cofre y el dado de acción para enfrentarte a tus oponentes. El precio de este producto es de aproximadamente $20 dólares. Claro que no pueden faltar las figuras de acción, pues estas figuras son únicas y cuentan con más de 18 puntos de articulación. Cuentan con su icónica mochila, su propio pico, un arma distinta cada una y una base de exhibición para que se mantenga erguida. Incluso las puedes encontrar en un paquete de 4 figuras. Así es, el squad completo. Y el precio de este paquete es de $75 dólares. Unas figuras para divertirte un rato y obtener una victoria magistral. Obviamente no pueden faltar los tan famosos Funkos. Y menos hablando de Fortnite Battle Royale. Pues esta empresa ha lanzado en su línea Pop Games algunos de los personajes más característicos de este famoso videojuego. Tal como el Caballero Oscuro, la Bombardera Brillante, el Raptor, Omega, entre otros. Estos pequeños amigos son unas réplicas exactas al estilo Funko Pop que sin duda alguna no pueden faltar en tu colección. Ya que en cuanto las ves, quieres coleccionarlos todos. Y será mejor que estés preparado para perder todo tu dinero. Pues muy pronto saldrán a la venta más versiones de otras skins para así unirse a esta línea dedicada a Fortnite. El precio de cada uno es de alrededor de $20 dólares. Y sin duda alguna, yo los voy a coleccionar a todos y cada uno de ellos. Eso ha sido todo por el video de hoy. Comenta aquí abajo en la caja de comentarios cuál de todos los artículos presentados en este top fue tu favorito. No olvides suscribirte y dejar tu like para más videos de este estilo. Yo me despido, pero no sin antes recordarles que cada día a día diviértanse. Es lo único que importa. Yo soy Andy Mouse y nos vemos en un próximo y nuevo video. Chao.